El baile es para que no entulso Oye, ya, 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 ya. Uy, 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 uy. No lo puedo. Ay. No lo puedo. Espacio. Tengo que pasar tu cuello despacito. way oh yeah 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 un Eh, 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 eh Eeh, eeh... ¡Woo! ¡Eeh, eeh, eeh! ¡Eeh, eeh! ¡Ey! 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 ¡eli! ¡La voz! No, ya en serio, ya en serio, ya en serio, Tadeo. Esto era para, para calentar motores. Apaguen la música, por favor, que quiero que hagamos algo especial esta noche, algo así muy bonito para Tadeo. Quiero que entre todos los que estamos acá, le cantemos juntos las mañanitas a Tadeo, a la cuenta de tres, por favor. Así que, uno, uno, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por cerca de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, Tadeo, despierta, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por cerca de tu santo te las cantaba el Rey David, hoy por cerca de tu santo te las cantamos a ti. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por cerca de tu santo te las cantamos a ti. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por cerca de tu santo te las cantamos a ti. Y en lo que sea, felicitarte ¡Charte! ¡Charte! En el mar que tú naciste La murieron todas las flores Y en el mar que nos hicimos Y en el mar que nos hicimos Y en el mar que nos hicimos ¡Charte! 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 ¡Charte y amaneciente! ¡Charte! ¡Alta la luz del día que anunció! ¡Levántate! ¡Que mañana! ¡Mirad que ya acusión! ¡Por eso te quiero Alejandra! ¡Por el sol! Bravo, un aplauso Felicidades, Tadeo Ahora si, Juan un poquito de música para bailar Que ya me caliente No, pa' bailar Caliente ya venía Ey 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 Bravo Gracias Chico Cuando está bien traigo de mí Te sientes sola y siempre estoy Es una guerra dentro de my lap Y cuéntame de eso que te hagas Oye, ven y no sea mala Y no me reje a la caja Sé que hay Que ella no me quiere Que ni me merece la caja Preguntame, a quien no quiera